La portavoz municipal, Antonia Moreno, ha dado cuenta de las decisiones de la Junta de Gobierno Local esta misma mañana, donde se ha aprobado autorizar la firma de tres convenios con los institutos, el Palmeral, el Gabriel Miró y también el TADER, por importes de 5.000, 5.800 y 13.000 euros, respectivamente. En los dos primeros casos, el objetivo es conseguir el uso de sus instalaciones deportivas para el deporte escolar y en el TADER, como aportación a la Escuela Pública de Adultos radicada allí. Se ha autorizado la firma de tres convenios. La aprobación del convenio con el Ayuntamiento y el Instituto El Palmeral, del Ayuntamiento con el Instituto Gabriel Miró, para usar las instalaciones deportivas para el deporte escolar, por importe de 5.000 euros cada una. Y también se ha aprobado la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto TADER, por 13.000 euros, que tiene que ver, anualmente ya lo conocen, que tiene que ver con la EPA, que saben que está allí y el Ayuntamiento cubre parte de los gastos que eso supone para el Instituto. En el apartado de Bienestar Social se ha aprobado 49 ayudas individuales por alimentos, farmacia, luz, agua o alquiler por importe de 7.111 euros y se ha tramitado la reserva de gasto para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente por un importe de 10.000 euros, así como también el pago de la cuota anual al Instituto de Ecología del Litoral por un importe de 9.572 euros. Se ha aprobado el gasto para poder realizarlo, no que se haya realizado, para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente por valor de 10.000 euros. Y también de la Concejalía de Medio Ambiente la aprobación del abono de la cuota anual por la que participa este Ayuntamiento en el convenio marco de colaboración con el Instituto Ecológico Litoral de la Consellería Valenciana por 9.572 euros. Es la cuota anual que tiene que pagar este Ayuntamiento por pertenecer, estar dentro de ese convenio marco. En cuanto al Departamento de Urbanismo se ha presentado 18 expedientes de disciplina urbanística, ocho de ellos con petición de restauración de la legalidad. También se ha aprobado una relación de 44 facturas relativas a diversas empresas contratadas por el Ayuntamiento. La más importante es el pago de 155.880 euros a Clecuali por los socorristas y el personal deportivo municipal y otras relaciones de facturas de menor importe de diversas concejalías como infraestructuras, bienestar social, seguridad ciudadana, juventud o educación. Finalmente, Antonia Moreno ha relatado que en la Junta de Gobierno Local de esta mañana se ha dado cuenta del contencioso administrativo presentado contra el Ayuntamiento por la empresa La Generala, que gestiona el contrato de la Jardinería de la Costa y la limpieza de edificios públicos para reclamar los intereses de demora de las certificaciones de obra de la Escuela Infantil de la Murada, que percibió fuera de plazo. La mercantil reclama ahora casi 12.000 euros de intereses de una obra que les fue adjudicada dentro del Plan E. Saben ustedes que esta obra se realizó a cargo del Plan FAIL del Gobierno, la legislatura pasada. La Generala cobró estas certificaciones, pero como las cobró por lo visto, las pagaron fuera de su plazo, reclama los intereses de demora que ascienden a casi 12.000 euros. Y ha llevado a este Ayuntamiento a un contencioso para pagarle ahora los intereses de demora por el retraso en el pago en su momento de las certificaciones de esta obra. Esta empresa, quiero recordar, que nos lleva a los tribunales reclamando estos intereses, es la empresa que actualmente tiene la contrata de la Jardinería de la Costa, la contrata de limpieza de edificios públicos. Y esta es la misma empresa que nos ha llevado a los tribunales para cobrar intereses de demora por aquellas obras que cobró, pero por lo visto les pareció, o seguramente creyeron que tenían derecho a los intereses.